Esta cumbia la bailamos en el auto ¡Jumulísima, chocamacho! Mi huestito, huestito, enamorate un cachito Subite a mi auto, te voy a hacer volar Te voy a enseñar lo que es amar Te haré tocar el cielo con las manos Con tan solo una caricia te haré vibrar Amor de una noche Amor de ocasión, amor de una noche Juego de ador, amor de una noche Toco y me voy, amor de una noche Arranco y adiós Suíte, suíte, suíte a mi autito Y vas a aprender lo que es el amor ¡Sacuré! Subite a mi auto, te voy a hacer volar Te voy a enseñar lo que es amar Te haré tocar el cielo con las manos Con tan solo una caricia te haré vibrar Amor de una noche Amor de ocasión, amor de una noche Juego de adiós Juego de adiós Amor de una noche Toco y me voy Amor de una noche Arranco y adiós Amor de una noche